De ahora en adelante, quiero vivir y transmitirte vida. Ya está bien de sentimientos decadentes, contra la tristeza, alegría, contra la depresión, coraje, entusiasmo, contra la rutina, aventura, contra el miedo, valor, contra el hastío, ilusión, contra la apatía, acción. No renuncias a nada, no te rindas, no dejes que te entierren en vida. Lucha por lo que quieres, una y otra vez, hasta que lo consigas. No malgastes la vida. Si te has caído, hermano, levántate. Si estás llorando, sécate las lágrimas y sonríe. Si has perdido un amor, busca otro. No te amarres la existencia con fantasmas, con perjuicios o con mentiras. Esta secuencia es una escuela de vida. O es una escuela de vida, o no es nada.